Hoy hemos estado en el centro penitenciario acá de Punta de Rieles, al fondo, el nuevo sistema carcelario que se inaugurará mañana oficialmente, pero que ya está con decenas, por no decir cientos y cientos de presos. Allí la directora nos dice qué cantidad de presos hay. Es una cárcel para nosotros de tipo modelo. Es decir, nunca vista en el Uruguay, que es regenteada en sí por el Instituto Nacional de Recuperación, y que son la parte privada, si se quiere, y la otra, la republicana, que es la que realiza toda esa vigilancia a los presos, se verán ahí en los diferentes videos que vamos a hacer y en las notas que escribiremos sobre este tema, que los presos andan con total libertad. Están trabajando ya sea en la huerta, ya sea de carpinteros, ya sea de herreros, ya sea estudiando en la biblioteca, porque están en la biblioteca y hay gente que está estudiando, haciendo estudios universitarios, otros están estudiando primaria, algunos con más dificultades que otros, porque, como decía un preso, somos seres humanos. La conclusión nuestra es que esto, a largo plazo, le va a redituar al Uruguay una mejor salida para el detenido, ese delincuente que ha hecho determinadas bandidiadas, de algunas medias chiquitas, otras bastante grandes, como el matar a una persona, no es una bandidiada, es un delito muy grande. Pero también se nota muchas carencias, se nota que acá están los, hay nigerianos, como nos dijeron, vimos brasileros, hay de otras nacionalidades que están en diferentes estamentos, por decirle un nombre acá adentro. Las celdas son para tres personas y no son para cuatro. Eso es muy bueno porque no hacinás a los presos. Creemos que el Instituto Nacional de Rehabilitación está haciendo un muy buen trabajo. Y es todo nuestro agradecimiento a la dirección de cárceles.